Y sobre lo que has dicho del feminismo y el tema LGTB, creo que tenemos que volver a ese punto, porque desde luego es muy importante, antes lo hemos tratado un poco por encima, junto a la inmigración y la xenofobia, otras de las dos solas obreras que cabalga la extrema derecha internacional es el antifeminismo y el anti-LGTB. Ok. Sobre el antifeminismo, es curioso que electoralmente sí que hay una razón de fondo muy grande, porque electoralmente les puede venir bien, pero el tema de anti-LGTB es muy curioso que en Occidente también se unen sus banderas y en cambio electoralmente no les toca tanto, pero en cambio se ve como inunda esas raíces cristianas de las que hemos hablado antes. Por ejemplo, aquí el tema con el antifeminismo lo vemos en cada declaración del partido. Por ejemplo, esta última semana que las mujeres aceptaban ganar menos dinero porque querían dedicarse a otras cosas, negando la oposición estructural, que tengan que hacer ciertas tareas de cuidados, de servicios. Y la guerra con las personas LGTB, por ejemplo, es muy grande. Y eso en un país como este, como el que hemos dicho, que la homofobia no es una de las banderas del país, ¿no? Desde luego hay bastante tolerancia, al menos. En cambio aquí cada declaración que hacen sobre las personas LGTB es para ir contra ellas. Lo de quitar el orgullo o cambiarlo al parque del retiro, por ejemplo, es, hombre, le vas a quitar lo de la capital. Luego quieren abolir todas las leyes LGTB. ¿Qué dices? Son leyes para proteger a la población LGTB, que tiene unos índices de ataques aún relativamente altos. Y tú, claro, como hemos comentado antes, le cambias el discurso, dices que son leyes abusivas, desigualadoras, y que vas a quitarlas. Ahora lo vemos con la censura parental. Y dices, ay, que hay charlas para que, oye, los niños no se van a volver a LGTB, pero a lo mejor dejan de pegar a niños LGTB, ¿no? Con una charla de estas. Pues ellos quieren prohibirlas. Exactamente. Hay que recordar que dentro de, bueno, la extrema derecha reaccionaria, eso ha quedado claro, eso les lleva a ser anti-inmigrantes, a ser antiderechos, vamos a decirlo claro, ¿no? Les lleva a estar en contra del progresismo. Eso les lleva, por supuesto, a ser antifeministas. Estar en contra de la igualdad de la mujer y estar en contra de los derechos de las mujeres y, por supuesto, a ser anti-LGTB. ¿De acuerdo? Que ahí, como tú has dicho, se une con el tema de la religión católica y demás. Esta bandera, sobre todo el antifeminismo, viene importado directamente de la nueva derecha radical de Estados Unidos, ideado por Steve Bannon, que fue el jefe de campaña de Donald Trump en 2016, en el que vio que, ante el crecimiento del movimiento feminista, que había una reacción en contra para capitalizar ese descontento que puede provocar un movimiento cuando es progresista, cuando crece y cuando quiere cambiar la sociedad, ¿no? Y eso es básicamente lo que hizo, ¿de acuerdo? Pero no viene únicamente de ahora, sino que históricamente la oposición a los derechos de las mujeres ha sido una bandera del fascismo de la extrema derecha. Recordemos que durante el franquismo, con la sección femenina de la falange, se daban manuales de cómo ser una buena esposa y demás. Además, eso lo recoge Vox, lo recoge la extrema derecha internacional, lo recoge Vox y lo aprovecha para ganar apoyo popular. Lo hemos visto, aparte de todos los ejemplos que tú has puesto, Juanfran, en el rechazo a la ley integral contra la violencia de género, tachándola de anticonstitucional, de una serie de epítetos, el tema de las denuncias falsas, es decir, recogiendo todo ese argumentario falso que había ahí y utilizándolo como arma arrojadiza. Porque claro, ahí además consiguen ganar un público que les apoya, que es el famoso epíteto de hombre blanco heterosexual, ¿no? Una víctima, un tipo de personas que no sufre de la oposición estructural, porque la sociedad estaba configurada para caerles como un guante, ahora la sociedad se ha abierto y en esa apertura, para intentar igualar a los grupos sociales, donde las mujeres estaban en un peor lugar y las personas LGTB también, y esto es simple historia. Quiero decir, cualquiera que mire diez años atrás veía que las mujeres estaban infrarrepresentadas y ya no digamos veinte, y que las personas LGTB prácticamente no se ha hablado, no se podía hablar. Y en cambio ellos ahora pintan ese cambio para igualar como los grandes damnificados. Totalmente, pero es que esa es una de las claves. Realmente la extrema derecha, una de sus características es que aceptan y están de acuerdo con la desigualdad social. Lo entienden como algo natural, no como un componente social.